El canal de YouTube de Los Monacos ha llegado a los 100.000 suscriptores y voy a contárselo a Jorge y que haga algo especial para todos ustedes, ¿no? Jorge. Jorge. ¿Qué? Que la página de YouTube de Los Monacos ha llegado a los 100.000 suscriptores. A ver si hace algo actual, canta una cancioncita o algo para tu público. Pobre Rita, pobre Rita, pobre Rita de mi corazón. Con el gúrtele empezaste y acabaste con el casonón. Si algún día te presenta dar cardesa en otra ciudad. Por Sevilla no vaya a pasarte, que bastante tenemos aquí ya. ¡Chimpum! ¿Me quieres que ayudemos, por favor? Vale, vale. Perdona, ¿eh? Vale. ¿Dale la gracia a la gente? Venga, a ver ya. ¿Qué? Apaga ya la luz, poño. Vale, vale. Uy. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido.